Bien, Lagi, muchísimas gracias con un hecho policial que ocurrió hace minutos nada más, aquí muy cercano a nuestro móvil, puntualmente en Chacabuco 8, cerca de Chacabuco y Rosario de Santa Fe, para ubicarnos un poquito en el mapa, en donde hace un ratito nada más, Lagarto, un joven de 19 años fue detenido luego de intentar robarle a una joven que ingresaba al edificio. A ver si lo podemos explicar con claridad. Este joven se abalanza sobre una chica que entraba a un edificio, cuando ella abre la puerta, el joven la empuja dentro del edificio y esta chica comienza a correr, se va hacia su departamento, la puerta del edificio se cierra, así que el delincuente quedó encerrado en el hall del edificio. Como no podía escapar, empezó a buscar una alternativa para intentar salir del edificio. Mientras tanto, obviamente esta joven llamó a la policía que se apersonó allí en minutos en Chacabuco 8. Este joven, intentando escapar, bien digo, buscó un conducto de allí del edificio, se metió en el conducto, ese conducto daba a un patio interno, de que no tenía salida, del edificio, se arrojó de 15 metros y allí quedó encerrado. Y allí quedó encerrado, no tenía escapatoria. La policía debió comunicarse, se apersonó allí en el lugar y se tuvo que comunicar con bomberos para poder sacar a este joven con un arnés. Así que descendió a un policía, detuvieron al joven, lo levantaron con arnés y está detenido aquí en una de las seccionales cercanas. Está muy herido. Es muy curioso. No, no. Mirá, ha tenido suerte. 15 metros, no pasa 5 pisos. Ha tenido suerte, apenas algunos rasponcitos, pero se podría haber quebrado en mil telas. Sí, sí, sí. Matado. Este joven. Matado. Cuando, sí, nos pareció un hecho muy curioso. Sí, curioso. El hecho de que este joven definitivamente quedó, sí, más allá de que no le pasó nada, quedó definitivamente encerrado en el hall y después en el patio interno de este edificio. No, no.